Música Cruzando la cordillera marchaba el libertador Cruzando la cordillera marchaba el libertador Tenían un lindo sueño los granaderos puyanos Los pueblos americanos unidos, libres y hermanos Los pueblos americanos unidos, libres y hermanos Don José de San Martín, valeroso y luchador América te saluda, que viva el libertador América toda canta, que viva el libertador Llegaban los sanjuaninos con suturas bien cargadas Traían gruesos abrigos, el frío los esperaba Traían gruesos abrigos, el frío los esperaba Música Y las damas mendocinas bordaron una bandera Que el ejército de los andes llevó por la cordillera Que el ejército de los andes llevó por la cordillera Don José de San Martín, valeroso luchador América te saluda, que viva el libertador América toda canta, que viva el libertador Música 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 Música